Tengo una nota, el fronteo y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la santa suena bang, 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 bang. Y la pistola suena bang, 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 bang. Pásame, 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 que quiero prender. Pásame la botella, quiero beber encima de ella. Ando con todos mis colegas, todas las mames se nos pegan y no se llegan. You know, pásame el ron con el flon. Bing, 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 bang, bang, bang. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Joda le prende, prendelo, prendelo. Que aquí se hace de ton, que aquí se vale ton. Joda le prende, que aquí se hace de ton, que aquí se vale ton. Cuando las otras suenan pam, 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 pam. Y las pistolas suenan pam, 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 pam. Tú ya conoces el de Fran, 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 Fran. Aquí lo que hay en Muli, pam, 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 pam. Mingo, ratón. Zumba. Las mujeres dónde que están, pam, pa' darle su rap a pam, 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 pam. Que se vengan al VIP, pam, que me quiero de esa camita. Tú sabes que tú estás bien dura y que cuando lo mueves tú es una locura. Ninguna bailando se pone a tu altura. Que te va conmigo, no te quepa duda. Hace rato que te estoy mirando. La botella de Moelle tapando. Tú estás buena y te estás cotizando. Y yo te imagino dando, dando. Yo loco para hacerte mía, que te quedé hasta el otro día. Se nota que tú estás prendida y eso ya yo lo sabía. Carne, 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 carne pa' los tigres, carne, 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 puñalas de parnes. Carne, 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 carne pa' los tigres, carne, 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 carne. Cuánto va a hacer, puñalas de parnes. Yo no tengo cinco, yo tengo la suficiente. Y no puedo decir las cifras pa' no calen del ambiente. Un tigre bacano, un tigre inteligente. No dice lo que tiene de verdad. ¿Tú me entiendes? Tírame mañana porque hoy estoy ocupado. Haciendo los conciertos toditos, all out. Uno que me tiran pero nunca me ha tocao. Es que a mí nunca me ofende, el que hace lo mandado. Saludos de Richa Millie, no es J-Co. Y eso que en el clase no tenía ni tu cito. Hasta los gringos me conocen, dicen hey, bro. Vas a seguir, digo sí, es el takeover. Número uno desde Russia hasta la USA. J-Co tenemos las piernas en la medusa. Más G, cuando escucha Karol G, recuerdo. Rúmero de toda la tusa. Dime. Páseme, 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 páseme. Páseme, 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 que quiero prender. Pásame la botella, quiero beber encima de ella. Ando con todos mis colegas, todas las mames se nos pegan y no se llegan. You know, pásame ron con el blunt. Bim, 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 bam, bam, bam. Mueva lo durísimo, tú no eres de teclas. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bim, bam, bam. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Tráigame fuego, pa' que ya frise, pa' que ya frise, pa' que ya frise. Tráigame fuego, pa' que ya frise, pa' que ya frise, pa' que ya frise. Y yo mi gente que es la que hay, me hay mora todo en la casa rompiendo, puñeta. La unión hace la fuerza, latino. Tú estás ready.